Hola amigos, aquí estamos un día más. Soy Sword & Mark y hoy estamos aquí en uno seguramente de los días más emblemáticos del canal, ¿de acuerdo? Porque hoy voy a presentar el juego de mi infancia y seguramente el mejor RPG que he jugado nunca y el juego que más me ha marcado, ¿de acuerdo? Este es uno de los mejores juegos que he jugado nunca, ¿de acuerdo? Que es Heartbound. Es la segunda entrega de la saga Mother, ¿de acuerdo? Es un juego muy poco conocido que no lleva a Occidente, pero a la vez que lo jugué, seguramente sea el juego que más sentimientos me ha generado nunca, ¿de acuerdo? Es una obra maestra y seguramente, como digo, el mejor RPG que he jugado nunca por delante de Final Fantasy IX, por delante de Dragon Quest VIII, por delante de Final Fantasy VI incluso, y por delante de todos los superjuegos que he jugado, como la saga Kingdom, como la saga Golden Sun, y esto me parece una puta obra maestra, en serio, es increíble y lo voy a disfrutar tanto y lo voy a disfrutar con vosotros, ¿de acuerdo? Y este juego la verdad es que no me importa que lo vea nadie, ¿de acuerdo? Nadie de gente, porque quiero mostrarlo al mundo y lo voy a mostrar con una traducción que se ha hecho ya más profesional que las últimas y más que nada lo agradezco muchísimo porque este juego se lo merece. Si queréis jugar a este juego, puedo hacer un vídeo donde os explicaré cómo traducir el juego, porque el juego en sí no está traducido. Hay un vídeo muy muy bueno también en YouTube que me ha ayudado muchísimo y gracias a él he podido hacer el gameplay. Lo voy a dejar bajo si queréis jugar a este juego conmigo y jugarlo juntos. Y nada, este juego me llevará muchísimo tiempo porque es un RPG y antes de echaros toda esta chapa, os quiero decir que gracias por todo chicos y que creo que, espero que este juego llegue a bastante gente. Así que nada, después de daros un minutazo de chapa, vamos a empezar, vamos a empezar este emblemático juego. Procedo ya en el texto rápido, estéreo rápido y ya el juego, ya dices, este juego es muy muy extraño, es un RPG muy muy raro que ahora veréis, como veis, estilo de ventana, ¿qué prefieres? Y está sabor menta, sabor fresa, plátano o maní. Yo siempre me cojo, ¿de acuerdo? El más azulado, que es el sabor menta porque me recuerda al estilo RPG. Y bueno, este es nuestro primer amigo, ¿de acuerdo? Que es Ness, ¿de acuerdo? Si ponemos no importa aquí, se pondrá el nombre predeterminado, que es Ness. Y si no habéis jugado a la saga Mother, ¿de acuerdo? A este también podéis recordarlo si habéis jugado al Super Smash Bros. de Wii, como Ness. Y también había un amigo muy muy emblemático, que también salía, pero es de un juego superior también, es un... No quiero desvelar el nombre, es un amigo de Pelor, Rubio, que juega con él. Si habéis jugado a la historia de este juego, bueno, de este juego no, del juego de Super Smash Bros., ¿de acuerdo? Al modo historia, veréis que hay dos personajes de la saga Mother. Y nada, vamos a ello, vamos a decir, ok, y esta es Paula. Bueno, en torno a Ness va a girar toda la historia. Esta es Paula, o Paula, en inglés, que se llama Paula, es algo extraño o extravagante. Vamos a decir que sí, y este es nuestro amigo Jess, ah, Jess, oye Jess, Jeff, ¿de acuerdo? Es un inventor muy raro, también es un poco nerd, como señalan nuestras gafas y como señala su extravagante manera de... Ahí ha tenido una idea. Y este es Pooh, bueno, Pooh, es Pooh, ¿de acuerdo? Como Winnie the Pooh, pero es Pooh. Ah, tiene ni rimas muy raras de este hombre, así que no vamos a hacer ninguna. ¡Mira cómo baila! Y nada, vamos a ello. Lo siento, pero... ¡Tu mascota! Bueno, este es nuestro perrete, nuestro perrete de casa. Ah, este es King, si no me acuerdo, sí, es King. Ah, no lo vamos a llevar mucho, pero bueno, es nuestro perrete. Y nada, vamos a ver lo que va a hacer. No para de dormir, es el pobre perro. Ah, y es súper bueno ahí con la lengua afuera, tío. Madre mía, este juego. Y ahora te pregunto por tu comida favorita, que tú dices, ¿qué cojones es esto? Mi comida favorita suele ser el gazpacho, pero ahora mismo no me cabe. Así que vamos a poner... Es que pizza está muy visto. Voy a poner algo que no está por aquí. Voy a poner puta pizza, aquí no está. Es por... después por unas cosas que te dan. Pizza con dos setas. ¡Oh, yeah! Ahí estamos. Y vamos allá. Y dice, ¿cuál es tu cosa favorita? Ah, quedará muy mal, así que no voy a poner mi cosa favorita. Así que nada, vamos a poner otra, que también está en el nivel de cosas favoritas, ¿de acuerdo? Ah, vamos a ir... ¿Qué es mi cosa favorita? Ahora me ha pillado un poco raro. Vamos a poner... Ah, fuck. Vamos a poner la play. Sí, señor. Porque es la play 2. Voy a poner play 2, a ver si se puede. ¿Dónde está la jodida P? Pef. Vamos a joder... A poner... A joder la play, tío. A poner... ¡Ply! PlayStation no puedo, así que voy a poner play 2. Porque es mi... Mi juego de la infancia. Y vamos a... ¿Qué es todo? Está por aquí, ¿no? No puedo poner nombres. ¡No! Voy a poner la play y ya está. Me gustaría haber puesto... Un este. Y ya está. Ah, la copia favorita es la pizza. La cosa más favorita es la play. Bueno... Y... Nada. Estos son nuestros amigos. Predeterminados, por supuesto. Vamos. ¿Estás seguro? ¡Sip! Y ahora empieza la historia. En el año... 1990 y X. Hostia puta que recuerdas, tío. Onet. Un pueblo en Eagle Land. Eagle Land. No sé. Hostia puta, tío. Madre mía. Y lo bien que se ve también. ¡Mira nuestra casa! ¡Hostia madre! Me voy a poner a llorar, en serio. Hace tanto tiempo que no juego este juego. Casa de NES. Este juego me lo pasé como 6 o 7 veces. Y el juego es dificilísimo. Dificilísimo. Es uno de los RPGs más difíciles que he jugado nunca. ¿Quiere ser nuestro amigo NES? ¿Con las citas? ¿Quiere ser nuestro amigo NES? ¿Qué está pasando? ¡Puta madre! Parece que ha caído un gordo al lado de nuestra casa. ¡Me cago en la puta! ¿Qué ha pasado? Vale. Y este es nuestro amigo NES. ¡Ay! Cuánto tiempo. Cuánto, cuánto tiempo habré dedicado a este juego en mi vida. Y nada. Vamos a verlo todo. Podemos... Tenemos el comando hablar. Bienes, que son los objetos. Equipo, que es el equipo. Estado, que es el estado. Y revisar. Que podemos revisar cualquier cosa. Pero también lo podemos hacer con el comando... Yo con la Q. No sé cuál era. En la Super Nintendo. Este juego lo jugué con la Super Nintendo. He encendido la luz de manera... Incluso... Extraña. Y esta es nuestra hermana. María se llamaba. ¿Cómo se llamaba? María, hermano. ¿Te despertó el sonido? ¿Te asustaste? ¡No me asusté! Soy muy, muy, muy valiente. NES abrió el regalo. Hay un bate agrietado dentro. ¿Por qué lo tiene mi hermana? Nunca lo sabremos. Vale, vamos a poner los dos. Sí, señor. Equipo. Vamos a ponernos el bate agrietado. Sí, señor. Y no sube la ofensa. ¿Qué es el ataque? La ofensa. La ofensa es cuando te insultan y te ofendes. Bueno, la persona que... Bueno, el grupo de personas... No sé si la persona o el grupo de personas... Que han subtitulado este juego. Seguramente sean sudamericanas. Muchísimas, muchísimas gracias. Os dedico este vídeo. Y os dedico este gameplay. A todos vosotros que ha sido posible. ¿Qué fue ese ruido? NES, no pareces asustado. ¿Estás loco? ¿Y ahora quieres ir a echar un vistazo? Oh, bueno. ¿Cómo van las pastillas de la antidepresión, mamá? Te escabullirás de tu habitación de todos modos. Oh, yeah. Aunque te dijera que no lo hicieras. Al menos que había te pegado antes de que te vayas. Bien, ya somos NES. Oh, yeah. Vale, y vamos a bajar otra vez las escaleras del jodido mundo. Ay, joder. Mira, ahí está nuestro amigo King echándola así hasta nada. Además de los humanos, los perros... Los perros también duermen de noche. ¿Por qué no estás dormido? Porque tengo muy, muy pocas cosas que hacer. Buah, ya salimos fuera. Mira, este es un señor normalucho. Quiero regresar a casa, pero el camino está cerrado. La gente está tomando esta situación del meteorito demasiado en serio. Han muerto 17 personas. Está tomándole demasiado en serio. La policía Donet... Hmm, esto es un poli. ¿Cómo tiene la voz del poli? La policía Donet es infame por cerrar caminos. Y está ocurriendo. Vamos por el récord mundial. El récord mundial del cerramiento de caminos. Eso solo lo tienen las barricadas y ellos. ¿Este señor? ¿Escuchaste ese estallido? Creo que es un meteorito. Aterrizó cerca de aquí. ¿Quieres ver el primer? Quiero ser el primero en verlo. ¿Estás bien? Voy a intentar ser el primero en llegar ahí. Por eso me voy a estar siempre en el centro aquí. Haciendo como spinning. ¿Qué cojones estoy haciendo con mi vida? Vale, aquí vive Porky. Pero ahora mismo creo que no. Mira, si es su hermano. Pero ahora mismo no vamos a ir aquí. Vamos a ir a ver qué está pasando en el meteorito. Antes de que ese señor vaya primero que nosotros. Otro policía. No sabes qué hora es. Llévate tu trasero a casa. Rapidito. Nada en respeto. Un meteorito aterrizado. Los tiburones corren alocados por el pueblo. Ustedes niños deambulando a los alrededores. Y tengo hambre. Odio mi trabajo. Los tiburones no son tiburones de verdad. ¿De acuerdo? Son un grupo, una banda. Como los Latin Kings. Es peligroso ir a la cima de la colina. Aunque te aconseje no ir. Eso no te detendrá. ¿Cierto? Así que no voy a hacer nada. El mejor policía ever. Vale. Vamos por aquí. Está lleno de polis. Es la plasma. ¿Y tú? ¿No sabes qué hora es? No tengo reloj. Pero si veo a las estrellas puedo calibrar mi hora natural. Vale. Y como veis. Los cofres son regalos. Sí, señor. Habría un regalo y hay un bolillo dentro. Que no sé qué es un bolillo. Creo que es una especie de pastelito. ¿No? Que te recupera vida. Seguro que te recupera vida. Este señor es un poco extraño. ¡Hey, Inés! ¿Qué tal, amigo? Un meteorito cayó e hizo boom. Fue un verdadero desastre por el tiempo. Yo estaba bien porque yo hice como el ajo. Y trabajo duro para... ¿Qué? Ayudar a hacer más fuerte mi cuerpo. Los ciudadanos más débiles probablemente se desmayaron. También quiero decirte... ¡Wut! Que si te dije acerca de mi... Por cierto, Inés. ¿Ya revisaste el letrero? Escribí un mensaje yo mismo. Ese es mi trabajo. Ya sabes, soy el chico del letrero. ¿Por qué no revisas mi trabajo? Cazador de tesoros. Esta es la casa de Liar X. ¡Ajereado! Vale, este es un ladrón. Y está muy preocupado que haya muchos policías alrededor. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Vaya, me pregunto cuántos eran los polis. Porque este tipo es un... Es un ladrón. Así que ya sabéis por qué. Bueno, y aquí está nuestro amigo Porky. ¡Ey! Bueno, vamos a hacer... Sí. ¡Ey, Inés! No seas curiosito. Estás metiendo el camino de los polis. Eh... Digo, de los oficiales. ¿Puedes irte a casa ahora? Mañana yo porque te diré más acerca del extraño meteorito. Estoy bien aquí, pero tú estás fastidiando a los oficiales. ¡Despejen fuera de mi camino! ¡Despejen fuera de mi camino! ¡Despejen fuera de mi camino! ¡Despejen camino de mi fuera! ¡Aaah! ¡Error mío! Quise decir fuera de mi camino. ¡Ja, ja! Gran chiste. Vale, ahora tenemos que ir a casa. ¿De acuerdo? Porque no podemos pasar. Porque los polis están ahí. Y los polis son... Son buena gente. Vale. Y nada, vamos a correr. Y este juego, por ahora... Bueno, estoy... Es que estoy muy emocionado. Estoy diciendo muchas gilipollezas porque estoy muy emocionado. Porque este juego seguramente es el juego de mi infancia, ¿de acuerdo? Y es el juego que hacía por lo menos 3 o 4 años que no juego. ¡Ah! Y ahí está nuestra mamá. Bienvenido a casa Ness. No es necesario que hables sobre lo que pasó esta noche. Esta señora... ¿En serio tiene cu... ¿En serio me cuida? Apresúrate a ir a la cama ahora. Vamos a ir a la cama. Vamos a ver qué sucede. Esta noche... ¿Quién estará tocando? O la puerta. Mira, aquí está nuestra hermanita. ¡Alguien está tocando la puerta! ¡Qué golpeo tan molesto! ¡Ay, Dios mío! Son más pesados que los testigos de Jehová. ¡Oh, cielos! ¿Quién puede estar tocando la puerta a estas horas de la noche? ¿Podríais ir a ver? ¡Claro! Un niño de 10 años. ¿Por qué no? No sé cuántos años tienen, ¿eh? Tengo pulgas que me están dejando seco. Así que solo me quedaré quieto por ahora. ¡Viva! ¡Hijo de puta! ¡Oh, es el gordo! Escucha, lo que tengo que decir. Cuando lleve a Piggy al lugar donde aterrizó el meteorito... Buenas noches, señora. Se ve hermosa como de costumbre. Como estaba diciendo, la policía está protegiendo el meteorito. Se fue repentinamente para lidiar con los tiburones. Yo conozco a los tiburones. Son rúfanes locales. Y vaya, que se pusieron salvajes. De repente, noté que Piggy ya no estaba. Yo culpo a los policías. Y también no fue mi culpa en absoluto. ¡Ah! Cuando mi papá regrese me va a dar 100 nalgadas. ¡Ups! Era mi mejor amigo. ¿No me podrías ayudar tú a encontrar Piggy? Joder, esta zorra. Sí. Vale, buen amigo. Acabemos con este puesto de paletas. Antes de irnos, ¿por qué no me dices adiós a tu mamá? No está de acuerdo, señora. ¡Hijo de puta! Está pensando la señora. Sé que el perro no es un poco fiable, pero deberías llevarlo contigo. Al bate gritado en la habitación de Tracy. Ya lo he cogido. Mi hermana es un poco psicópata, definitivamente. No importa lo que digan los demás. Tú eres el niño valiente y fuerte. Tú eres mi pequeño luchador nato. Llegarás lejos. Recuerda siempre, seguir adelante. Pero creo que deberías cambiar tu pijama antes de que le vayas. ¡No! Otra vez. Vale, vamos a ir rápido. Voy a poner la velocidad múltiple cuando... Eso, tengo que volver. A ver, este señor ya está sentado. ¿Quieres que vaya contigo? Vamos a venir. ¡King va a venir con nosotros! Supongo que no tengo elección. ¡Vamos! Voy a poner el bot de perro para King, tío. King se unió a ti. Y ahora lo tenemos detrás, ¿cómo ves? Con la lengua afuera, tío. Es que mola mucho. Muy bien. Tú irás frente. Yo seguiré desde la distancia segura. ¡Vamos! Un gordo se unió. Porque si no, Uti, se unió a ti, pero no te unas tanto. ¿Es mi papá? Me has contestado el teléfono. ¡Hola! Habla tu papá. Trabaja hasta el cansancio cuando seas joven. ¿Has escuchado ese dicho? Solo recuerda. Siempre te apoyo en el 100%. No tengas miedo. Y sé que eres valiente. ¡Tú puedes hacerlo! No olvides. Llámame con frecuencia durante tu aventura. Puedo registrar tu progreso cuando me hables. Oh, cierto. Deposito de 30 pavos en la puerta bancaria. ¿Tienes una tarjeta de cajero automático? Retira tu dinero de cualquier cajero automático y compra lo que necesites. Buena suerte, hijo. Me siento como todo. Me siento como todo un héroe. ¿Qué? Ah, bueno. El padre de un héroe, al menos. ¡Guau! Golpe. ¿Habéis visto esa onomatopeya? Golpe. Si todos los golpes se no harán golpe. ¡Oh! Nuestra primera batalla. Ahora veremos que es un estilo RPG. Pero es un estilo RPG extraño. ¿De acuerdo? Como veis, tenemos Psy. Que es como una fuerza interior que tiene Ness. Y algunos menos. Y algunos también. Y vamos a golpear al perro fugitivo. Está haciendo un aullido ruidoso. Empujó y 7 puntos le hemos quitado. Ness ataca. Falla. El perro fugitivo está haciendo un aullido otra vez. En vistión frente y 8 de vida. Pensó lo mismo. El perro fugitivo se volvió dócil. ¡Y ya está! Este es el estilo, ¿de acuerdo? Hemos subido el segundo nivel. Ofensa. Aprendió el poder de vida. Y se acabó. Creo que deberíamos de poner... Ah, no podemos cambiar, ¿no? No me jodas. Mira, otro. No, aquí está solo vida. Vida es para curarnos, ¿de acuerdo? Cura un montón de vida. Al menos 100 de vida. Pero tranquilos. Lo necesitaremos. Y tenemos 10 de PM ahora mismo. Si mal no recuerdo. Nada, vamos a enfrentarnos con otro bicho. Hay una estrategia, ¿de acuerdo? Para luchar contra estos. Que es atacarlas por detrás. Y si nos ataques por detrás, tenemos siempre el primer golpe. Es muy importante hacerlo. Por ahora no, porque no es muy difícil. Río hipócríticamente. El perro fugitivo atacó mordidas y me quitó 6 de vida. Es muy claro. Estamos fallando un montón. Vale. Perfecto. El perro fugitivo está haciendo un aullido ruidoso. Vistió y 7 de vida. Se volvió 12. Perfecto. No son muy difíciles, como ves. Son batallas muy sencillas por ahora. A ver si hay el otro enemigo, que es una especie de pajarraco que se mueve en zigzag. Es bastante épico. A ver si está por aquí. Otro perrete que parece que está meando en el arpusto. Vamos a dejarlo. Pobrecillo que mee tranquilo. Pobrecillo. Ahí está este. Bueno, por ahora no vamos a atacarle. ¿De acuerdo? Ahí está otra vez ese señor. Y mira, ese es el hermano de Porky. ¡Porquito! Y nada, vamos a hablar con él. Menudo jugador. ¡Woof! ¿De saber qué? ¿De saber qué? Este sería el lugar tan aterrador. No habría venido. ¡Me largo! ¡Hijos de puta! Tu perro es un gañan. Está pensando Porky. ¡Epale! ¡Oh! ¡Me despertaste! ¡Porky! He estado buscándote por todos lados. Verás, Porky se asustó y se fue corriendo. Bueno, me alegra que estés bien al menos. ¡Vamos a casa ahora! Me gusta que mamá y papá están preocupados por nosotros. ¡Rayos! A veces me pregunto cuál de nosotros es el verdadero hermano mayor. Ahora tenemos al Porky. A Pinky. ¡Picky! Que es su hermanito. Nes, ¿escuchaste a un sumido que suena de una abeja volando alrededor? ¿No? ¡Oh, vamos! Debiste escucharlo. ¡Wow! 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 ¡Oh, Dios! ¡Qué bien hecho, eh! Se ha puesto una de luz ahí, Raruno. ¡Wow! Una abeja. Yo no soy. Vengo de 10 años en el futuro. Y en el futuro todo es devastación. Gigas es el destructor cósmico del universo. Mandó todo el terror a la oscuridad eterna. Sin embargo, debes escuchar de donde yo soy. Soy una leyenda conocida. Ha sido transmitida desde tiempos ancestrales. Dice, cuando el elegido llegue al punto, encontrará la luz. El paso del tiempo quebrantará la roca de la pesadilla y revelará el camino de la luz. Verás, en mi opinión, es decir que tú eres ese niño, Nes. Esto creo yo. El plan monstruoso de Gigas debió ser puesto en marcha en algún lugar de la tierra. Si empiezas a afrontar al enemigo inmediatamente, puede que tengas tiempo de combatir las intenciones malignas de Gigas. Tres cosas que suman importancia. Sabiduría, valor y amistad. Las leyendas del tiempo ancestrales hablan de tres niños y una niña que derrotan a Gigas. Te diré más después. Ve ahora. Y no te pongas ansioso sobre tu futuro. Tienes mucho por hacer, Nes. ¿Escuchas lo que te has dicho? Voy a decir que sí. Gracias por escuchar mi larga historia. Es tan excepcional como esperaba que lo fueses. Y ya tenemos a nuestro amigo Fly of the Wind of God, que es Bus Bus. Nes, parece que está en muchos problemas esta vez. Tres niños. Dijo, yo soy uno de esos tres. O sí, porque no me ha agradado mucho ese tipo de cosas. Tú no eres uno, tranquilo. Mi corazón casi late fuera de mi pecho. Espero que te mueras por sobrepeso algún día. Vale. Tengo mucha tirria a este chico. Ahora mismo no sabéis por qué. Pero yo sí. Así que eso. Vale, y ahora tenemos que volver a casa. Pero vamos a ver que de repente aparece algo extraño. Y vamos a verlo. Bueno, voy a ir un poco más rápido porque si no, siempre es lo mismo. Y aquí vamos a ver que ocurre algo extraño. ¡Wow! ¡Diam, boy! Ha sido un largo tiempo, Bus Bus. Ha sido exitoso en frustrar los planes del amo Gigas. Pero Bus Bus, debes rendirte ahora. Ya no eres un héroe, solo un insecto inútil. Te aplastaré con fuerza. Claro, no te va a aplastar bien. No te va a aplastar suavemente. ¡Ale! Este es un enemigo que no podemos destruir sin Bus Bus. Mira, nos ha metido un escudazo psíquico. Y ahora podemos aguantar todo tipo de ataques, ¿de acuerdo? Le han quitado uno de vida. En ese ataca, cuatro de vida. ¡Uf! ¡Fuego! ¡Uf! Esto nos reventaría, ¿de acuerdo? Pero ahora con el escudo no nos va a hacer nada. Y ahora Bus Bus le pega tal hostia, ¿de acuerdo? Que le deja... ¡Bua! Hecho polvo. Le ha quitado 110. O sea, como 50 veces lo que se ha cogido. ¡Fuego beta! El escudo psíquico es y eso desaparecer. Ahora ya no tenemos ese escudo, pero Bus Bus... ¡Tranquilo, se encargará de todo! Y nos metemos. Bueno, este es un jefe, entre comillas, ¿de acuerdo? Que sirve para ahora mismo subir de nivel. Y ahora lo veréis. ¡Otra vez! ¡Venga! Y suele desaparecer. El psíquico de... ¡Ataca a Bus Bus, please! Vale, 66. ¿Aún no lo ha matado? Starman usa fuego alfa. Ah, sí. Aquí en vez de ser fuego más, fuego más, más. Es fuego alfa, beta, gamma y omega, si mal no recuerdo. Omega es muy difícil tenerlos, porque es un nivel enorme. No sé si lo llegaremos a tener, pero yo me acuerdo que este juego... Puedes llegar al nivel 80-90 fácil al final del juego, porque es dificilísimo. Tienes que estar... Bien, vamos a matar. Tienes que estar subiendo el nivel continuamente. 66 de experiencia y hemos subido al 3. Perfectísimo. 14 de vida hemos subido y 5 de PP. Perfecto. ¡Uh! Me arriesgué mucho ahí. Él vino 10 años en el futuro para matarte. Así que no podemos relajarnos aún. De ahora en adelante, pelearás contra enemigos enviados por gigas. Así como humanos que tienen pensamientos malignos. Definitivamente tendrán problemas durante tu aventura. Los enemigos también se están volviendo violentos. Ah, debido a los de incluir niños de Kiko sobre sus mentes malignas. Es la verdad. Así que escucha. Vale, ahora vamos a dejar a estos dos pamplinas en su casa. Vamos a ver que se cuece. ¿Les va a dar una sovanta de osc y a su padre? Mira, esta es su madre, que parece como una especie de... Ah, de Picasso, porque no se puede pintar más. Y es el señor Millonetis. Siento mucho que mis hijos te hayan causado tanto problema. Ustedes dos sí me lo pagarán. Ahora se va. Mira, esto está muy guapo, tío. Oíd, oíd. ¡En tu cara! Eso es que la he expulsado muy, muy fuertemente. Por cierto, sería bien si fueras tan pronto. Estoy cansado de que tu familia viva de un lado. Le he prestado a tu padre mucho dinero. Puede que hayas sido cientos o miles de dólares o más. Bueno, supongo que no puedo haber sido menos. Ah, pero debido al préstamo, mi familia y yo vivimos en la pobreza. ¿Serio? Mi esposa es muy indulgente con los niños. Oh, bueno, los chicos buenos terminan muy mal. Esa es la historia de nuestra vida. Oh, Dios, no. ¡Musca no! Creo que es un escarabajo pelotero. ¡Muere! ¡No! ¡La ha matado! ¡Ha matado al héroe del universo! ¡Lo ha matado de una hostia! Yo fui mucho más débil de lo que pensé. Así que ahora debes comenzar tu aventura. Nos vemos. ¡No! Acabo de recordar. Escucha mis palabras finales. Para derrotar a Gigas, tu propio poder debe unirse con el de la Tierra. Entonces la Tierra calizará tu poder y lo multiplicará. Hay ocho puntos que debes visitar a estos lugares tuyos. Cada una de estas localizaciones son tu santuario. Una de ellas está cerca de Onet. Se llama Paso Gigante. Ve allí primero. ¿Entendiste? ¡Sí! Eres joven e inteligente. ¡El dolor! Creo que voy... ¡Ugh! Antes de fallecer quiero darte algo. La piedra de sonido. Puedes grabar las menolidas de tus ocho localizaciones de tu santuario. En esta piedra. Es un artículo asombroso. Por cierto, el casismo, un video. Pero, ¿quieres escuchar la historia otra vez? ¡Noop! Bien. Y estás amaneciendo fuera. Pero eso no importa para mí. Me desvanezco rápido. ¡Adiós! ¡No, Bus Bus! ¡Esa zorra te mató! Me vengaré cuando esté a nivel 20. Y nada, amigos. Lo vamos a dejar aquí. Este es el título de las primeras impresiones de este pedazo de juego. Seguramente uno de los mejores juegos que recuerdo nunca. Se está haciendo de vida. ¿De acuerdo? Y los vamos a ver en próximos capítulos de aquí en Heartbound. Y espero que por lo menos estéis disfrutándolo la mitad que yo. Porque, ¿de acuerdo? Es una pasada de juego. Es muy gracioso también. Y, como digo, nos vemos en el próximo capítulo. Hasta la próxima, amigos. Adiós. Adiós.